¿Está grabando? ¿Si no? A ver, estamos inicializando el Kali nuevamente Otra semina Ya, nos vamos al terminal Tengo esto Tengo internet ¿Cómo está la red? La red está en adaptador puente Ok Sorry Hoy no hay Google No hay internet No te pasas Se me fue el internet Y aquí tengo internet Solucionaremos Ya Ya Entonces ese debe ser por el ETC El SLS Resolve Cat Resolve.com Ah, y eso que se ha cambiado ¿Por qué va a fallar el internet? Miren, los IP se han cambiado nuevamente Ah, no, ya está Ya está Ya está, ¿no? Entonces esto A CP ¿A dónde? Resolve.com A Resolve 2.com ¿No? ¿No? Nano Nano, ¿qué? Pues, nano, ¿qué? Nano, ¿qué? Nano, resolve Nano, ¿qué? Ya Ya Entonces estos Eran 8 Hay que anonimizar ¿No? La costumbre ¿No? Entonces se dan cuenta Que es sencillísimo También, ¿no? 4 O guardar Ok Control X Salir Pero ahora necesitamos Opt, ¿no? Opt A ver, vamos a ver si está On Lusers Ls VPN CDBPN Vamos a ver los Ls Está Aquí, ¿dónde era? ¿Dónde era? Un ratito, ¿eh? ¿Dónde era esta Jarancia? Esta Jaran Era en Ah, VPN Book, ¿no? VP Está bien CDBPN CDBPN Book Cat Cat Pass Punto Txt Si está bien ¿No? Nos vamos a ir a root Este CD4 Nonimizer Ls Ls Punto Slash 4 Nonimizer Start S O ¡Gracias! ¿Tienen clases? Si tienen clases, caballeros, ¿no? Pero, rapidito es, pero no está fallando esto. ¡Alma, ya está, alma, alma, alma! ¡Gracias tenemos! ¡Terminal tenemos! ¡No me digas que otra vez! ¡A ver, archivo, pestaña nueva, ya! A ver, pestaña nueva, vamos a estar esto, ¿ya? ¡A ver, así que otra vez, oye! El FBI, el FBI, hasta aquí. ¡Modesta! Eso es D.0. ¡Ay, caracho! Ya, vamos a estar inicializando el NES, o sea, mientras el Nonimizer hace su chamba, ¿ya? Ya, otro terminal, a ver, el NES es rápido, ¿ya? ¿Qué IP tengo aquí? IP-CONFIG. 1.53, es el Wi-Fi, ¿no? No quiere, pues, ya está, PINK. 1.53, nada, no lo va a estar. Ya. Ahora, el NESOS ya está activado, entonces, HTTPS, y hemos inicializado, ¿no? Slash. ¿Dónde era? Ah, el nombre, ¿no? De la máquina, era KALIN2, ¿no? ¡Uy, chicas! KALIN2, aquí está, ¿no? 88.34, aquí, aquí. Sí está. Ya estás. Se supone que hemos terminado de instalarte hoy, joven. Anónimizer, ¿cómo va? Anónimizer sigue filosofando. Y mi dirección IP no la detecta tampoco. Ya está. Ahí está, ¿no? Ya está. NESOS ESENCIAS me ha bajado. Ya, pues, Professional, se supone que, que manda. Listo. Targets, example, close. Entonces, aquí, después de mucho sufrir, estamos otra vez, estamos en el NESOS, ¿no? Entonces, el nombre de la máquina, 2.84, 88.34 en HTTPS, ¿no? Ya, aquí. Entonces, no hemos terminado de anonimizarnos, porque está fallando, el Anónimizer está demorando. Ya, no sé qué ha pasado. De repente ha fallado, ¿no? Por eso en el antes falló también la máquina, ¿no? Ya, puede ser, ¿no? Un pro ya no, no creo. Entonces, hay que, hay que ver esto, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver, control menos. No se muere, ya. Ah, aquí está, ¿no? Uy, pero no se ve tanto, ¿ya? ¿Cuándo expira la licencia? El 10, pues, no le... Ah, ah, ya. El 11, dice. Ah, me ha mandado esto, ¿no? Ah, ya ha expirado la licencia. Este es mi código de activación. Y esto, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? My scans, ¿dónde está? Scans. Entonces, aquí, por ejemplo, create a new scan, ¿no? Ya, este... Host, discovery, basic network scan, advanced network scan. Tienes todo, ¿no? Advanced dynamic scan. Malware scan. Uy, chicas, y ahora aquí le escaneamos, pues. Porque si mis dominios, mis dominios están mal o bien, este... En este... En un hosting, pues. ¿No? Y van a esto. Y aquí tienes todas estas opciones. Basic network, advanced scan, advanced dynamic malware scan, ¿no? Mobile device scan, web application, credential, intel AMT, Spectre, WannaCry, Rasonware, ahí, WannaCry. Zero logon, proxy logon, Zorro, League Gate, etcétera, ¿no? Entonces, policies. Bueno, crear políticas, determinadas políticas, ¿no? Cómo vamos a hacer, etcétera, ¿no? Ya, este... ¿Qué más hay aquí? New scan, por ejemplo, ¿no? My scans. Create a new scan. Aquí lo vamos a escanear. Advanced scan, a ver. Aquí lo vamos a escanear, pues. Es el problema, la U. Dice, no, no tengo activado, dice, ¿no? A ver, un basic nomás, pues, ya. Me lo ha desactivado, creo. Ah, me llamaron, pues, la gente de Nesos, ¿cuándo vas a comprar? Me han dicho. Pero, uy, mire. Ya, pero ¿cómo quiere, pues? No, no tengo nada de APIs. Nada. Bueno, les mostraré opciones, pero ahí es sencillito, ¿no? Colocas new scan, la dirección IP que quieres escanear, y listo. Entonces, ¿qué pasa? El Nesos es el que está fargando, parece. Ahí vamos a ver, ¿no? Una más, se me recarga, porque abre el joven. Ahí te voy compilando plugins, todo está en esto. Y no quiere acceder a estos IPs, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. That's it. y 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 ya en la última ya que tratamos de esto ya si no este solo nos está dejando la interfaz settings licences host 16 ya vencí nuestra licencia dice pero activate aquí nos va a dar este nos va a pedir tarjeta de crédito la suscripción de dos años cinco mil ochocientos dólares si su suscripción de tres años ocho mil dólares ya no 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 tenemos más baja todavía tenemos que hacer como como mil que dice licencia ya podemos escanear este 16 ips no ya proxy server etcétera todo bueno entonces ese es el basic basic no ahora sí ahora sí ahí está ya entonces ah basic pero aquí y y y y y y y no quiere y 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 esto, ¿no? Es mi portal, ¿no? Descripción. Portal e-commerce, ¿no? Ya, en Maya Scan. ¿Y dónde está P? A ver, a ver. Esto ultimito, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Este, no. Este, no. PINC comerciolibre.net Y ahí está el IP. 173.201 Vamos a notarlo, ¿no? 173.201.96.128 Listo. Y a Target. It's safe. On demand. Aquí. Ah, ya. Aquí es, ¿no? Comerciolibre. Y aquí haces el launch, ¿no es cierto? Pues Maya Scan, buscas el IP nomás. Y aquí. Launch. Mientras que nuestro Nonimizer nos ha abandonado. Ah, eso. Les diré que estoy haciendo un escaneo de mi portal, ¿no? Y ahí está. Está trabajando. Estoy grabando. Sí estoy grabando. Qué milagro. Ya. Entonces aquí pueden ver que está esto, ¿no? Que está... Está escaneando. Ya. Esto es lo que con el Nonimizer era, pues... Ah, porque de estos hay, ¿no? De que si buscas otros Nonimizer te pueden dar, este... Te pueden dar, este... ¿Cómo se llama? El gato por liebre, entre comillas, ¿no? Porque, este... ¿Cómo se llama? También hay troyanos que te... Que te inyectan, pues, ¿no? Este... Determinado malware cuando buscas, este... Anonimizar, ah, cuidado. Por eso, este... Algunos Nonimizers, ¿no? Anonimizadores de confianza tiene que ser. ¿Cuánto va a demorar? No sé. Esto demoraba buen tiempo, creo. No me acuerdo. Me vamos a dejar de grabar, ¿ya? Hasta que termine. Ya, entonces, mientras el Nesus en el fondo está escaneando un IP, ¿no? Nuestro portal está buscando vulnerabilidades, les va a salir algo igual, ¿no? Bueno, esos 5 mil dólares por dos años, etcétera. Eso, este... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Qué sucede? Bueno, lo que me dijo el pato es que el que me llamó es que, ¿no? Ese es un precio referencial, ¿no? Que para Sudamérica está más barato, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, una vez que termina, una vez que termina, ya, este es el... el PDF que les he subido al... al esto, ¿no? al... al... ya... al... al esto, ¿no? Entonces, escaneas, pues, ¿no? Escaneas, listo. Ya está, ¿no? Templates. Lo bueno de este es que te... lo bueno de Nesos, que es líder en el mercado, te puedes escanear direcciones de vulnerabilidades en... en... en celulares, ¿no? En incluso... ¿Cómo se llaman estos? PLCs, ¿no? Controladores Lógicos Programables. Porque una vez, un año, este... comentan que también, ¿no? Había dejado la... Estados Unidos, había dejado un CD delante de una empresa de... de Sudáfrica, ¿no? Mejor dicho, en Irán. Entonces, ¿qué sucedió? Alguien lo metió el CD... Bueno... Me hackearon, ¿no? No me... Bueno, fue una posibilidad, ¿no? De que por ahí dejaron un CD y uno de los empleados distraídos. No, esto es lo que hemos hecho, ¿no? Este... Colocar el IP que puede escanear. Bueno, sigue escaneando. ¿No? ¿No? Y ahí está, ¿no? Entonces, cuando termina... Ah, ya, lo que les decía, ¿no? De Irán, ¿no? Entonces, hackearon, pues, una... una empresa... una fábrica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque utilizaban, este... ¿Cómo se llamaba esta? Centrifugadoras, ¿no? Entonces, ese... ese virus estaba hecho en... ese virus estaba hecho en... para, ¿no? Este... en este lenguaje, pues... del, no me acuerdo, el lenguaje que utilizan los PLCs, ¿no? Entonces, la idea era para, este... ¿no? Ahora, si tuviera red, pero como les digo, el problema es que si fuera en la red, de repente hubiera sido más rápido, ¿no? Ya, entonces, esas centrifugadoras, entonces, lo que hicieron era... era sobrecargar las centrifugadoras y toditas las malograron, ¿no? Entonces, a Estados Unidos no le convenía que Irán, este... logre enriquecer uranio, ¿no? Ya, entonces, en ese laboratorio se estaba enriqueciendo uranio. Ya, entonces, así, ¿no? Entonces, para PLCs también hay vulnerabilidad, escaneo de vulnerabilidad, ¿no? Pues terminando te va a salir así. Terminando te va a salir así. Bueno, aquí hay máquinas vulnerables, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este... este cuando está en rojo te dice que es, pues, ¿no? Crítico, ¿no? Crítico, alto, medio, bajo o solamente de información, ¿no? Datos de información. Ya, entonces, esos datos de información también hay que cerrarlos, ¿no? Entonces, crítico, ¿no? Haces clic en rojito, dice, todos los problemas que tiene, ¿no? Las vulnerabilidades que ha logrado. Que ha logrado encontrar del tipo crítico. Entonces, lo bueno de esto es que no solo... del Nessus es que no solo te dice tienes vulnerabilidades, sino cuando entras haces clic en uno de estos, ¿no? Por ejemplo, bueno, toda la esto, ¿no? Entonces, te dice, ¿no? La descripción y la solución. ¿Ya? Sigue escaneando el nuestro. ¿Ya? A ver, este... Ya, entonces, así, eso está en el... Esto ya, pues, y es el resto, pues, es operativo, ¿no? Lo bueno, como les digo, es que te dice, ¿no? La descripción y con... Este, qué solución debes tomar, ¿no? Entonces, aquí puedes ver las... los enlaces donde... donde puedes buscar más información. PSP, SSH, a ver, ¿qué más tenemos? Nada más, pues, ¿no? Eso principalmente. Entonces, con esto tienes que estar, este, ¿no? parchando tu sistema, pues. Bien, jóvenes, este... Yo lo vamos a dejar ahí. Eh...